Muchas gracias. Si me permites acceder para compartir unas diapositivas, por favor. Sí. Mientras tanto, saludamos. Puede compartir, doctor. Muchas gracias. Saludamos a la congresista Rosario Paredes Aizadirre. Felicitarlo por la realización de este seminario, Agenda parlamentaria pendiente para atender las necesidades de los estudiantes universitarios. Bueno, son tan complejos y tantas las necesidades, esperamos poder centralizar y priorizar producto de este seminario, alguno de ellos, para que desde el Congreso se dé la atención, porque sabemos también que hay otras que son propias del Poder Ejecutivo y de las propias universidades. Saludar a los señores congresistas, Luis Carlos Simeón Hurtado, Freddy Yauye Romero, al señor gerente regional de educación, Raúl Sánchez Miranda. También la presencia del doctor José Luis Cáceres Arce, del señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de San Pablo, Rafael Santamaría. A los señores alumnos, William Zamudio, de César Vera. Y de hecho, saludar a cada uno de los presentes que están en esta tarde. En definitiva, hablar de... a ver si me permiten, vamos a poder compartir. ¿Estamos ya? Sí, sí, se ve muy bien. Muy bien, muchas gracias. Quiero, en consideración al tiempo asignado, algunas premisas antes de entrar al tema de fondo, a manera de reflexión que debemos tener en cuenta en relación a la universidad. En principio, debemos nosotros precisar que el propósito de la universidad es cambiar las vidas. La universidad debe responder a su tiempo y a su medio con visión de futuro. No puede tener una mirada solo local o una mirada a mediano plazo. Tiene que estar en el contexto donde se desenvuelve. La universidad tiene que contribuir al cambio y desarrollo, en especial al desarrollo humano, tal cual lo dice una de las funciones inherentes de la universidad. Y también debe contribuir a humanizar la sociedad. Y una función básica de la universidad, que no lo estamos abordando con la seriedad del caso, es que la universidad debe generar ciudadanía. Y en ese contexto debe tener una presencia local, regional, nacional y global. Mal hacemos solamente en decir, la universidad debe responder solo a la región, si hablamos de Arequipa, la región Arequipa. No, tiene que tener esa mirada global. Y en ese contexto, por supuesto, desde la universidad, debemos estar muy claros en lo que significa también la gestión de la incertidumbre, para lo cual necesitamos identificar esos nuevos paradigmas y actuar también en el marco de esos nuevos paradigmas y tener muy clara la estrategia, una claridad en relación hacia dónde queremos ir desde la academia. Y esto también nos lleva a nosotros, pues, a tener muy en claro la presencia de las tecnologías que son de acceso universal. Y esto está relacionado con el aumento de la educación virtual. Y, por supuesto, la academia no puede trabajar en forma aislada. La academia tiene que trabajar en alianza estratégica con las entidades del Estado, la empresa privada responsable y las instituciones de la sociedad civil. En el caso de UNSA, también, por ejemplo, nosotros estamos muy comprometidos con la innovación de la educación superior, cuyo modelo educativo centra su actuación en el estudiante. Partimos de nuestro modelo educativo de la universidad. Y en ese modelo también decimos nosotros que universidad que no investiga, universidad que no innova, nada tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque los avances del futuro emergen de muchas disciplinas y áreas de la investigación. La ciencia es global y los avances necesitan de una cooperación también a nivel mundial, lo cual implica que la academia debe estar asociada con instituciones referentes en el mundo a efecto de no solo realizar actividades de índole académico que contribuyan a la formación profesional integral de nuestros estudiantes, sino también que nos permita generar co-investigación y desarrollar de esta manera las competencias y las potencialidades de nuestros investigadores. Sin embargo, también es muy importante que se tenga muy en cuenta el aspecto de la autonomía universitaria. Y en el caso de la universidad pública no se puede hablar de autonomía universitaria porque dependemos del Ministerio de Educación en relación a lo que significa el otorgamiento del financiamiento, ya sea para garantizar las condiciones básicas de calidad cuyo licenciamiento lo da su NEDO, para garantizar la incorporación de los estándares de calidad en el marco de la mejora continua que está relacionada con la acreditación de los programas profesionales, ya sea la acreditación otorgada a nivel nacional por el CINEACE o acreditaciones internacionales. Pero también ese financiamiento tiene que ver con cubrir las brechas del funcionamiento de los laboratorios, del pregrado, de lo que implica la investigación básica aplicada en los centros de investigación, en los institutos de investigación, en todo lo relacionado a la investigación de impacto. Allí viene el tema entonces de este problema que es muy álgido en el caso de la universidad pública. Sin embargo, también necesitamos nosotros traer a colación que la academia debe observar los principios que rigen la universidad vinculados, por ejemplo, a la identidad, a la democracia institucional, a la libertad de cátedra, practicar los valores personales, ciudadanos. Y obvio, la academia no puede actuar sola. Tiene que trabajar de la mano con el plan estratégico institucional. En el caso de UNSA, por ejemplo, ese PI, si bien es cierto, la visión es sectorial del sector educación, nosotros trabajamos un PI 2018-2021-2022-2024 con una perspectiva al 2028 donde UNSA cumple 200 años rumbo al Bicentenario y nos hemos puesto como mirada también ser referentes latinoamericanos en minería sostenible y ciencias de la sostenibilidad bajo una premisa de acción-impacto. Son aspectos que debemos de considerar en el quehacer de la universidad. Por ejemplo, en el marco de lo que significa la observancia de los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros en el año 2017 asumimos el compromiso de una política interna en la universidad de validación de cero papel académico. Gracias a esta política de cero papel académico iniciamos entonces en el año 2017 a crear las aulas virtuales, a capacitar a nuestros docentes, a capacitar a nuestros estudiantes. Trabajamos en el año 2018, por ejemplo, con la creación de 5.533 aulas virtuales para atender 29.517 estudiantes y también capacitamos a 1.562 docentes. El mismo trabajo se fue reforzando en el 2019 y en agosto del 2019 tomamos la decisión de que en el año académico, a partir del año académico 2020, sí o sí se implementaba al 100% esta política de cero papel académico por una sencilla razón. Nosotros en el año 2017 habíamos identificado 259 aulas académicas. Cada aula al semestre se consumía una tonelada de papel. Es decir, al año estábamos consumiendo 518 toneladas de papel y para producir, en opinión de los expertos, 518 toneladas de papel se necesitaba entonces de una tala promedio de 5.000 árboles. Eso no era responsable por parte de la universidad. Y bueno, estuvimos entonces ya en el 2020 y llegó la declaratoria de la emergencia sanitaria, el aislamiento social y no nos llevó más allá de 30 días para adecuar todo nuestro funcionamiento a garantizar la contaminidad del servicio educativo en su modalidad virtual. Fuimos la primera universidad pública en garantizar el servicio educativo y también la primera universidad pública en terminar el año académico 2020. Miren, gracias a una política de cero papel académico que lo habíamos iniciado en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, en el año 2021 estamos continuando nosotros con este trabajo. Tenemos en funcionamiento en el pregrado, por supuesto, solamente cuatro mil ochocientos veintitrés hablos virtuales que están atendiendo a veintiséis mil quinientos cuarenta y ocho estudiantes y tenemos mil setecientos cincuenta y dos docentes. También es importante indicar aquí que muchos de nuestros alumnos no tenían la conectividad, no tenían los equipos y igualmente nuestros docentes porque en casa había una computadora y muchas veces la familia tuvo que poner al servicio esa computadora de toda la familia y ya estábamos en problema. Por lo tanto, a nivel de los estudiantes tuvimos que atender nosotros en el dos mil veinte a cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos estudiantes le otorgamos equipo con su chip y conectividad y en el y a docentes atendimos nosotros dándole su modem y su conectividad en el dos mil veinte a mil setecientos dos docentes. En el dos mil veintiuno hemos otorgado ya para el funcionamiento del primer semestre académico a seis mil ochocientos siete alumnos. Allí, por ejemplo, el Ministerio de Educación simplemente saca una norma y dice tienen acceso a la conectividad o a equipo los alumnos que están registrados en el SIFON. Pero cuando nos damos cuenta que el SIFON pues hace buen tiempo no lo actualizan a través de las municipalidades y durante la pandemia dos mil veinte muchos jóvenes perdieron a sus padres perdieron a sus millares perdieron el trabajo y ya no están en condiciones. Entonces, en UNSA también decidimos nosotros que por problemas económicos ningún estudiante puede quedarse sin la continuidad de su servicio educativo. Y al margen de los del SIFON que son en UNSA dos mil novecientos setenta y seis estudiantes beneficiarios hemos entregado por ejemplo al margen de ello con financiamiento de recursos directamente recaudados a mil setecientos cuatro estudiantes y con celular a dos mil ciento veintisiete estudiantes. De esta manera por ejemplo el promedio de deserción que hemos tenido en el año dos mil veinte es de tres punto seis por ciento que es uno de los más bajos o diríamos el más bajo de las universidades públicas en el Perú. Esto gracias por supuesto a las decisiones que se ha tomado al interior del consejo universitario y las decisiones que también hemos venido coordinando con los diferentes actores comprometidos en garantizar la continuidad del servicio educativo. Sin embargo aquí hay un reto grande que desde el parlamento se debería impulsar y como se viene haciendo cuando se dice el acceso a internet debe ser un derecho universal así como los hogares tenemos el derecho a contar con el agua con con la electricidad el acceso a internet debe ser y para el sector de educación debe ser en forma gratuita porque aquí también hay un gran reto por ejemplo en el caso de los docentes no solamente es bueno en UNSA hemos solucionado pero a nivel de la universidad pública de Perú hay serios problemas para que tengan ellos el acceso a los equipos a la conectividad porque están poniendo su energía están poniendo su espacio de su casa y eso no lo está reconociendo el Estado entonces hay también allí deudas que no se están asumiendo como tales en UNSA el máximo le hemos dado nosotros conectividad con su mode pero no más y hay problemas entonces ahí de condiciones de trabajo que debería reconocer también el Estado y por ejemplo en lo que significa los procesos de enseñanza aprendizaje también pues hay un problema en el caso de nuestros docentes que necesitamos de una alfabetización digital ¿por qué? porque ya la actividad si bien es cierto vendrá en algún momento la presencialidad pero lo semipresencial se va a quedar y por lo tanto tenemos ahí un problema de la brecha digital tenemos un problema de que la alfabetización digital tiene que ser cubierta a partir de atender y desarrollar ese conjunto de habilidades como acceder y gestionar integrar y evaluar y crear información en forma diríamos nosotros segura y apropiada y cómo entonces garantizamos de estos dispositivos para que todos puedan participar de forma activa y ahí está por ejemplo en el proceso de enseñanza aprendizaje la hibridación metodológica que necesitamos capacitar allí a nuestros docentes en ese contexto el primer reto lo que decíamos en el año 2019 que iniciamos ya desde el 2016 en la creación de toda la política 2017 en la creación de las a las virtuales y la capacitación de nuestros docentes allí encontramos una primera brecha por ejemplo con los docentes que tienen una edad por encima de los 55 años era lo más duro para poder articular sin embargo también encontramos allí el tema de del acceso mismo a las diferentes plataformas herramientas que se venían dando en el año 2020 este problema se agudizó porque nos encontró también por ejemplo en el caso de UNSA con un servicio de computación en la nube pero de media gama y el hecho de emigrar a una alta gama como así lo hemos hecho también implica inversión y muchas de las veces no lo ve el propio Ministerio de Economía y Finanzas en relación a esa necesidad y en el año un tercer reto para el año 2021 es que ya con el uso de las aulas virtuales la inclusión de un conjunto de herramientas y evaluación en línea y herramientas por ejemplo antiplagios herramientas que permitan la analítica de datos pues ya se necesita una mayor inversión y aquí hay que insistir en ello y que las universidades públicas se financien con los recursos con los recursos ordinarios que vienen del Estado porque los recursos directamente recaudados han sido disminuidos por efectos propios de la pandemia muchos centros productivos muchas actividades no se han ido desarrollando y para el 2022 hay un reto de crear proyectos innovadores y de investigación basados en el moledo de educación no presencial y que ofrece servicios consolidados fuera de la comunidad agustina que podemos resumir de esto capacitación continua y escalonada en todos los niveles vinculados a las competencias TIC y temas pedagógicos y apoyados por las tecnologías un compromiso de los docentes en aceptar los cambios si no hubiese habido ese compromiso definitivamente también no hubiésemos avanzado aquí hay que reconocer el compromiso inicial de los docentes de los estudiantes y del personal administrativo para poder garantizar la continuidad del servicio formar equipos de trabajo tanto técnicos como académicos totalmente articulados a las estrategias institucionales por eso hacía mención al plan estratégico institucional en el caso de UNSA tenemos cinco objetivos estratégicos 18 acciones estratégicas articuladas a las funciones inherentes de una universidad es decir que no solamente somos una universidad profesionalizante sino estamos comprometidas también con la investigación la innovación el desarrollo tecnológico y sobre todo garantizar esa tercera misión de la universidad que tiene que ver con la transferencia del conocimiento la transferencia tecnológica y de esta manera articular lo que venimos haciendo en UNSA el funcionamiento del parque científico tecnológico fortalecer continuamente la infraestructura tecnológica es vital y de servicios que ofrece la universidad ya que hay un detalle que nos gustaría aprovechar también este seminario para que desde el parlamento podamos sacarle ventaja a la virtualización si bien es cierto hay un conjunto de desafíos pero estos desafíos hay que convertirlos en oportunidades y para nosotros una gran oportunidad por ejemplo es aprovechando la virtualidad es que tomemos docentes de universidades referentes en el mundo docentes que tienen presencia mundial y puedan integrarse a la docencia de las universidades en este caso de UNSA por ejemplo pero ¿en qué encontramos? que estos docentes dicen ya acepto trabajar contigo en pregrado en programas de maestría de doctorado sin embargo cuando ellos no dicen me tienes que pagar vamos a poner un honorario de mil dólares entonces para ellos un honorario de mil dólares es un honorario neto pero ¿qué pasa allí? de que tenemos acá imposición tributaria y ahí tenemos un problema de impuesto a la renta claro si vamos al METRE y le vamos a decir exonéranos lo primero que nos dicen que no porque para ellos nos asusta esto no le afecta en absoluto al a diríamos exonerario nacional pero si beneficiaría a la universidad peruana tanto pública como privada por ejemplo contar con una ley que permita exonerar la importación de servicios profesionales con fines académicos y de investigación sería muy valioso si el congreso de la república agenda esto y beneficiaría estoy convencido a toda la población universitaria porque entonces si estamos en condiciones de tomar un académico de Europa de Norteamérica del África del Asia y que pueda compartir en nuestros programas de pregrado de maestría y doctorado y no encarece en absoluto el servicio o el presupuesto que tiene la universidad pública o privada esa es una solicitud específica que también hacemos congresista Rosario o congresista Carlos Simión que está ustedes también acompañándonos en esta tarde y ¿qué más podemos indicar en relación a estos desafíos? procesos académicos automatizados o semi-automatizados que agilicen la oferta académica capacitación continua de los docentes y estudiantes en todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías de información crear programas alianzas estratégicas internacionales y de esta manera crear un buen ecosistema de aprendizaje en línea la experiencia del usuario es lo más importante y el proceso debe estar centrado en el estudiante crear un buen contenido digital ya sea corto ligero específico que genere mucha interactividad entre los estudiantes algunos retos de infraestructura informática por ejemplo que está asociado también a contar con una red local de datos moderna que permite la interconexión el cableado la red inalámbrica a alta velocidad en todas las sedes o los campos universitarios contar con centros de datos los data center asegurar la conectividad a internet de gran ancho de banda en los campos universitarios y si aseguramos estos tres puntos indicados se podrá poner a disposición de los alumnos y docentes los recursos de software mediante la virtualización de los laboratorios de cómputo de modo que los laboratorios estén disponibles las 24 horas del día aquí hay un tema también que debemos nosotros propender a generar una red verdadera de lo que significa un sistema universitario porque allí hay que hacerlo reflexionar su NEDO nos pide información el MINEO nos pide a través de DIGESO nos pide información vamos a la acreditación nos piden información cuando todo esto debería estar articulado y ese es un tema que también debíamos ver en esa perspectiva por eso decimos dotar a docentes y alumnos conectividad a internet y equipos de cómputo que permite el desarrollo de la verdadera cátedra universitaria y la transferencia del conocimiento para evitar el tema de gestión patrimonial y la pérdida de vigencia de teología se sugiere definir contratos de arrendamiento que es una facilidad por ejemplo que deberíamos de simplificar en la ley de contrataciones del estado y no burocratizarlo tanto en estas situaciones que son tan específicas por ejemplo los arrendamientos financieros los arrendamientos de equipos para que no nos convertamos nosotros en usuarios de equipos que pasan dos años y ya son obsoletos y no nos da ahí por ejemplo se podría precisar desde una norma del congreso que permita acceder a este tipo de financiamiento en relación a lo que significa pues los arrendamientos financieros de los equipos o arrendamientos en uso de ellos contar también con gran capacidad de almacenamiento de datos los famosos data center y con mecanismo de contingencias y seguridad que permita que la comunidad universitaria guarde su información y que esta pueda ser posteriormente explotada esta debe ser una política también de estado que en el marco de una norma legal se pueda dar allí y eso es lo que está articulado con esto que hemos hablado de cerrar la brecha digital o la brecha de gobierno digital para ello definitivamente se requiere del financiamiento de que el propio gobierno el propio estado también suscriba convenios con los proveedores internacionales con instituciones que nos permitan acceder a este tipo de situaciones y formar comités interuniversidades que permitan la presentación y adaptación de las mejores prácticas debería ser también aquí a partir de la red si bien es cierto participamos en muchas redes nacionales internacionales pero estrictamente en estos temas informáticos de virtualización no se están haciendo como corresponde y eso es lo que nosotros podemos ver y a partir de ello si pues efectivamente llevar a la práctica lo que implica las funciones inherentes al quehacer de la universidad es decir hablamos nosotros de la formación integral de nuestros estudiantes cuando tiene que ver ello con el modelo educativo la gestión estudiantil la gestión docente la gestión curricular cuando tiene que ver ello también con la gestión de la calidad por supuesto la investigación que no solo debe ser una investigación que nos permita generar publicaciones que eso es muy importante sino también una investigación que nos permita nosotros identificar problemas y dar la alternativa de solución a esos problemas con alcance regional nacional e internacional pero lo más importante es garantizar la transferencia del conocimiento también la universidad debe practicar políticas propias vinculadas a la responsabilidad social universitaria hacia la universidad y la universidad hacia la conectividad y de esta manera articular un conjunto de programas proyectos y sin descuidar el tema de la internacionalización y todo esto nos lleva pues en definitiva a que la universidad pueda acceder a todo esto que estamos llamando del acceso a internet que debe ser un derecho universal y eliminar esa brecha digital que tenemos nosotros no solamente en Arequipa sino en todo el país y eso se necesita entonces intervención de los poderes del estado desde el congreso dando las leyes pertinentes desde el ejecutivo entendiendo y escuchando verdaderamente lo que significa las necesidades de la región y no solamente como el MED nos dice bueno pues ustedes es su presupuesto y vean como lo tienen porque tenemos ahí serios problemas serias dificultades y sobre todo como lo decía también el señor director regional de educación por ejemplo en UNSA estamos descentralizando el servicio educativo estamos yendo a Moyendo estamos en Camaná estamos en Maje Pedegal nos han pedido de las otras provincias estamos accediendo pero lo ideal sería que verdaderamente también allí se simplifique los procedimientos de autorización por parte del de su NEDO sin afectar las condiciones básicas de calidad sino también que permita aprovechando la virtualización en que se pueda llevar determinadas carreras profesionales o programas de certificación continua o algunas especializaciones a estos sectores para garantizar que estos jóvenes no salgan de sus provincias sino más bien se queden allí a trabajar por ejemplo yo le planteaba en el caso de Cotahuasi podemos ir nosotros con programas de certificación continua vinculadas a turismo vivencial vinculados a lo que significa agricultura orgánica temas de salud sin embargo pues aquí se necesita también contar con un marco normativo para agilizar ese desplazamiento desde la universidad y poder llegar a nosotros a ello son algunos aspectos algunas inquietudes que quería compartir con ustedes y bueno me pasé un poquito del tiempo pero quedaremos atentos a cualquier consulta cualquier inquietud gracias una vez más a la parte parlamentaria a la congresista Rosario Paredes por este evento y por la invitación muchas gracias rumbo al bicentenario UNSA referente latinoamericano